Música Sabes que nunca te va a responder ¿Quién dice? Choose your destiny Flawless victory Choose your destiny Flawless victory ¡Morales! ¡Fight! ¡Mortales! ¿Cómo están? Les habla José07 y mi especial de 10.000 suscriptores En esta ocasión se me ocurrió un troleo ¡Oh! Me está llamando, me está llamando Así que vamos a... ¡Mortales! ¿Cómo están? Les habla José07 Un nuevo video de Minecraft P ¡Hola! César Escobedo ¡Hola! José07 Espero que te guste Y bueno ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Hola! Di algo, suscriptor ¿Estás ahí? ¡Hola! Bueno, veo que me colgó ¡Mortales! Pero bueno, la cosa es que Antes de que... Les quería explicar De que yo quería trolear Acá a un suscriptor Como pueden ver Si ves que soy El original Si soy El verdadero Le voy a poner Bueno, mortales Gracias por ver Mi video especial De 10.000 suscriptores Y dice que no lo soy Dice solo estoy un poco ronco Le pongo jejeje Y bueno Entonces vamos a ver Que puede salir aquí En este troleo épico A este suscriptor Que le estoy haciendo Vamos a hacer un poco mal Vamos a cambiar un poco La voz Cuando me llame Porque al parecer No me cree que soy el original Así que le puse Que soy un poco ronco Y si Este es mi Sky Y es el oficial La verdad es el oficial No les voy a mentir Y bueno Pueden aprovechar Pero no me pongan spam O grabar videos Pero bueno Aquí como decimos Oye se nota que Nariz tu dice Si soy Si soy La verdad que si soy mortales Ustedes lo saben Aquí A ver dice Es que Pero es que que Pues pregúntame algo A ver Pregúntame algo Y yo los respondo mortales Yo no se porque No me puede creer El suscriptor Que bueno Que como soy buena gente Quise agregarlo Yo lo agregué Y bueno Me pone aquí Ok Vamos a ver Que me puede escribir Lo que es el suscriptor A ver Dice que subirás Este día Bueno la verdad Ya no tengo nada Que subir Porque ya había subido El video La verdad Ya había subido Mi primera aventura En survival En el episodio 3 Entonces ya nada Por hoy Solamente subo un video Por el final Por día A menos que me siente Buen humor Y suba varios videos Pero por lo general Solamente un video A ver que tal Sigue hablando Este suscriptor Sábelo todo Que al parecer No me cree que soy yo El original Y yo le estoy diciendo La verdad Yo soy el verdadero Yo soy el verdadero Solamente que me da un poquito De ronquera Cuando me llamó Y bueno Dice Entonces yo le digo Ya nada por hoy Porque ya subí Lo que es un video Acá De Minecraft Obviamente Como ya dije Ya subí mi primera aventura De survival Así que vamos a ver Voy a decir que me vuelva a llamar Para que vea Que soy el original Obviamente vamos a hacer Un poco trolls Y vamos a cambiar Un poco lo que es mi voz Por algo más Más ronca Ya Entonces bueno Vamos a ver Y verás que si soy A ver Esperemos que me llame Esperemos Esperemos A ver Ojalá que ya nos responda También para escuchar La voz del suscriptor Para que hagamos Un troleo épico Ojalá que responda También algo Y bueno Sigue esperando la llamada Pero no me llama Así que me estoy O no 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 Ya a ver Vamos a llamarlo A ver si me responde Me contesta Mortal ¿Cómo estás? Te habla José 07 Un nuevo video De Minecraft P Bueno Hola César ¿Cómo estás? Espero que ¿Cómo te sientes? De haber conocido Si quieres podemos grabar juntos O hacer algo En ti En algún equipo En los juegos de la Hombre Bueno mortales Y me volvió a colgar Y no habló Quería que me diga algo Pero no me ha hablado Caramba Entonces Qué mala suerte Qué mala suerte Le voy a poner irónicamente Si ves que sí soy yo Dice Dice Es la voz más falsa de todas Pero es mi voz Es mi voz mortales Es mi voz varonil Caramba Varonil Bueno Entonces dice Que es mi voz Es mi voz La verdad sí soy Dice Tienes una voz muy ronca Ya le dije que estoy ronco Obviamente Entonces si soy el original Le vuelvo a decir Estamos troleando Me está quedando muy bien La troleada Que al parecer Este suscriptor no cree Dice No te olvides de ver El video de mañana Eh Que va a ser Que va a ser muy Interesante Bueno Dice La voz de José Es más aguda O algo así ¿Cómo que mi voz es aguda? What the fuck Bueno, bueno, bueno Quizás un poquito Pero De ahí yo también La puedo hacer muy sensual Como calamardo Bueno, bueno Entonces bueno Va a ser muy interesante Antes hacer Vamos a ver Que me puede decir El suscriptor En esta troleada Bueno Ojalá que me vuelva a llamar Ahora vamos a ver Que le escribimos Para que me crea Que soy yo El verdadero Pero a su vez No quiero delatarme Así que como Pueden saber Es un Por sabiendo Puede que Se esté equivocando De manera brutal Y va a salir Creo que en mi video Bueno Quiero que sepas Que si soy El verdadero Que soy el original Para que sepan Que si soy el original Obviamente No estoy mintiendo A sección Que me hayan hackeado La cuenta Y hayan editado Mi voz O no lo sé O soy un robot Pero nadie lo sabe Mortales Igual ahorita Mientras escribe El Aprovecho Y digo Gracias por los 10.000 suscriptores Que asumo que ya los tengo Y bueno Gracias Un saludo para todos Al final del video Creo que saludaré Algunos suscriptores A los mejores Así que por favor No se vayan Quédense con el video original Voy a ver Que más Hasta donde pueden Me dice Ok El suscriptor Pero creo que no me cree Así que Que le escribimos Que le escribimos Mortales Doy mis ideas Para los trudeos Yo quisiera que me llamen Pero no Nada que ver La verdad Así que Estás viendo este video Con un par de días De anticipación Así que voy a dejar Y adelantar el video Como siguió la conversación Y adelantar el video Bueno chicos Aquí continuando con mi troleo Que al parecer No me ha creído Todavía va a cambiar Mi nombre Por Verdadero José 07 Este de segurito Me cree De ley Ya saben Si ustedes quieren Hacerse pasar por el rubio Por Vegeta Por Willyrex No se olviden poner El verdadero Ahí todos les van a creer Vamos a escribir El server Que al final El suscriptor Me dijo que por favor Y por si acaso Si preguntan Ya me cambié Lo que es mi skin Me puse lo que es El skin del cerdo araña Y vamos a poner El nombre del servidor Troleada Troleada Si me parece muy bien Y vamos a añadirlo Y vamos a entrar Al mundo Con verdadero José 07 Ahí de segurito Va a creer que soy yo Yo soy el verdadero Ahí va a decir El suscriptor No tiene por qué Desconfiar Porque soy el verdadero José 07 Es la verdad Entonces bueno Estamos generando aquí Lo que es mundo Y vamos a ver Que tal Listo Entonces vamos a ver Que si ya está El suscriptor Estoy en una cuenta Que obviamente No está registrada Porque es falsa Obviamente la creé ahorita Y bueno Entonces creo que ya vi Oh ese es de Craft YouTube Como pueden verlo Ese del abrigo Ese del abrigo Hola de Acraft Como pueden ver Me pone Oye Vamos a ver Hola de Acraft Déjame ponerle Me dice mentiroso ¿Por qué? ¿Por qué me llama mentiroso? Soy el original Soy el original Por favor Denúncelo Bueno igual El canal de él Va a estar en su En la descripción del video Obviamente se los dejaré Para Bueno tampoco Para que le hagan bullying O algo por el estilo Simplemente porque Ayudó a esta troleada Y bueno Indirectamente No me creé Aunque le estoy diciendo la verdad Y también no me creé Tal vez porque tengo otro skin Como pueden ver Mi bonito skin El skin del cerdo araña Cerdo araña Su colita retorcida De los malos Nos defenderá Es Es el cerdo araña Bueno Entonces como sigamos ¿Dónde está el suscriptor? Que creo que se fue Mortales ¿Cómo están? Esta parte la escribo Desde el mismo día Que están viendo el video O sea Hoy domingo Bueno Entonces No me volvió a contestar Lo que es Desde ayer El suscriptor Así que vamos a escribirle Bueno Gracias por ver este video Mortales Igual bueno Yo sé que no tendrán Ningún bendito Sentido para él Pero Igual no se olviden De suscribirse Espero que le haya gustado La troleada Al suscriptor Incrédulo Que no creyó Que yo era el original Pero bueno Entonces Una vez más Les agradezco a todos Todos Pero a toditos Mis suscriptores Gracias porque La verdad No quería llegar A tantos suscriptores En tan poco tiempo La verdad Han sido seis meses Difíciles en YouTube Pero se las agradezco A cada uno Quisiera nombrarlo A los diez mil Pero sé que Sería casi imposible Y demoraría Un par de horas Mínimo o más Eh Saludarlo a todos Siendo en el millón Saldré A Marlon A Véctor A Saúl A Ángel A Matador A Enderdroy A Skikdroy A Emi Domínguez A Yantarla Andrés A Bastián A Joyce Gadmer A Michael A Scorpion A Novar A Spartan01 A Bord A César A David A Mate Pog A The Pug A Kevin A Ángel A Carlos 1515 Espartano Julián Gerardo A Jonan Gamer A Rey César Cami Y bueno Y todos los suscriptores más A Isaac A Fanny Jimena Freddy De Yardín A Carlos Eber Hoy veo que el último Está de Scraff Obviamente no había dado cuenta Bueno Al parecer también Es muy participativo Al que Trollé Y bueno Y aquí como les dejo Con los diez mil suscriptores Gracias por haber llegado A esta cifra Se los agradezco mucho Fue muy importante No se olviden Les dejaré con escenas De Juegos con Sucs Gracias por todo Y gracias por ser Grandes Fans We are the champions My friend De Juegos con Sucs De Juegos con Sucs De Juegos con Sucs